No le detienes, tiene una panza Comen una semana Deja el teléfono a Matiu Al Mati lo puedo levantar así No, es que Míralo, míralo Míralo, míralo, lo voy a tardar en la comida Si me superas, si me ves los ojos que abro ¿Qué? ¿Lo sabe de una manera? No, pero si es que había pintura Pobre sí Y le gusta coger Bueno, pero yo ya lo paso Ya